TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Cayó en poder de las autoridades alias Guasón, presunto responsable de por lo menos 7 homicidios y quien registraba con una señal en su cuerpo cada asesinato que cometía. La Policía Ambiental rescató 22 animales que serían sacrificados en ritual de santería en una vivienda de Medellín. Alias Otoniel se negó a declarar ante la JEP. Aduce que no quiere autoincriminarse. Fue citado de nuevo para asistir al tribunal este martes. Las autoridades ocuparon propiedades avaluadas en 6.500 millones de pesos que estaban a nombre de alias La Mocha, presunto cabecilla de la estructura criminal San Rafael. Ingesta de alcohol y uso de pólvora, una combinación que ha dejado tres lesionados en Antioquia este año. Pese a los confinamientos en varios países por la variante Omicron, expertos sostienen que en Colombia las condiciones son diferentes y la posibilidad de cierre no está latente. Hoy fueron puestas en funcionamiento las fases 2 y 3 de la Avenida Regional Oriental Norte. En la obra se invirtieron cerca de 208 mil millones de pesos. Alcalde sostiene que si el dólar baja, los condenados por Hidroituango tendrán que pagar los excedentes del seguro. En cultura y entretenimiento. En nuestro recorrido por las cuadras mejor iluminadas del Valle de la Burrá, hoy les mostramos la 30 en el Barrio La Milagrosa. Colores rojos y dorados en el maquillaje, pantalones, bota, campana y mucho brillo son las tendencias para este fin de año. ¡Gracias!